Buenas noches, ¿Cómo están? Muy pronto, ya dentro de unos minutos estaremos ya con la actividad que corresponde a la coordinación de salud y actividad física, un interesante conversatorio justamente sobre la importancia fundamental que tiene la actividad física en el proceso de envejecimiento y y también por supuesto en las personas mayores muy bien, entonces allí vamos y vamos a poner ejemplos también ejemplos prácticos y un poco de testimonio también, ¿No? Sí. Ahí vamos entonces Dicen que se oye un poco bajo el sonido. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Perfecto. Entonces. No sé si Sarita, Sarita, ¿Nos oyes bien? Sí, sí. Buenas noches entonces a todos, ahora sí, ya vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy correspondiente a la unidad de salud y actividad física. Así que el día el día de hoy vamos a tener un interesante conversatorio y sobre todo eh para recapacitar para sobre este tema que que viene a ser y hoy día un aspecto fundamental de lo que es la acción del envejecimiento activo y saludable. Entonces justamente hoy día estábamos revisando conjuntamente con miembros de la central informativa una importante información por favor les hacía que pagar los los micrófonos ya ya está listo muy bien entonces eh uno de los de los eh de las interrogantes que muchas veces se pregunta a las personas es que que si la actividad física eh digamos vamos a poner un ejemplo si si una persona desde muy joven desarrolla una actividad física con cierta constancia eh y se ha acostumbrado a ello y gusta de ello eh una de las eh cuestiones que yo también siempre les he preguntado a los doctores y a los especialistas siempre ha sido si es que durante la juventud ¿No? O durante la niñez o durante la adolescencia nosotros ya éramos bastante activos físicamente de repente participamos en los deportes en el colegio éramos destacados en los deportes corríamos eh mi pregunta era sobre si eso creaba una base para el futuro ¿No? Claro. Claro. Y y la la otra interrogante es hasta qué punto eso podría sustentar una base para un desarrollo físico hacia el futuro. obviamente que la pregunta fue positiva ¿No? Definitivamente sí ¿No? Si una persona joven o un niño o un adolescente comienza a tener una actividad física constante de hecho está creando una base positiva para el proceso de un envejecimiento positivo ¿No? Activo y saludable. por favor. Sí. Sí. Pero la otra pregunta estaba basada en el hecho de qué pasaba si esta persona en el proceso del envejecimiento de repente eh se aleja un poco del deporte ya comienza a tomar mucho traguito se fuman los cigarros y todo lo demás entonces podría perder la base esa es una pregunta bien interesante también ¿No? Claro. Podría perder toda la base que construiste durante tu adolescencia, durante tu tuñez. Claro, obviamente eh la base ya fue construida pero tú sabes que el proceso de envejecimiento eh depende mucho de lo que hacemos de nuestros hábitos lógico y si cogemos nuevos hábitos y esos hábitos son negativos que van a reemplazar a otros positivos entonces tenemos que vamos a mermar definitivamente ¿No? No. Entonces entonces la pregunta acá la el tema digamos eh más importante sería destacar que si la persona de eh muchos me han dicho también esto ¿Ah? Que dice que las personas que tuvieron la base que la que estamos hablando cuando fueron digamos ya un poco mayores jóvenes eh adultos ¿No? Eh tienen ya esa facilidad de movimiento ¿No? Tienen ya una cierta condición física base. Flexibilidad. Que incluso que incluso tomándose su trago el fin de semana o o divirtiéndose o haciendo sus o de repente de vez en cuando un cigarrillo pero igual tienen todo ¿Te das cuenta? Claro. Ahora claro estamos hablando de cosas moderadas. Ojo. No estamos hablando de alcoholismo todavía. No estamos hablando de droga. Sí. No. Sí. No. Porque eso sí te manda te manda te manda pique ¿No es cierto? Claro. Pero sí. Pero sí podemos decir entonces que sí que definitivamente esa base te va va a ayudar ¿No? Va a ayudar incluir incluso si eres un poquito cuerguero pero no llegas a esos excesos que te digo que te pueden poner ¿No? Para abajo. Entonces eso significa que la actividad física a lo largo de la vida va a determinar definitivamente una un envejecimiento mucho más saludable y probablemente y lo y otra cosa más importante que también yo siempre he preguntado a los doctores y especialistas es ¿Hasta qué punto esto puede influir en envejecer más lento? Es decir que pudiéramos tener una edad biológica menor a la cronológica por el hecho de ser siempre personas muy activas muy dinámicas y y que por lo tanto probablemente seamos más saludables también ¿No? Claro. No tengamos enfermedades de riesgo por ejemplo te puede dar una gripe una gripe le puede dar a cualquiera ¿No? Exacto. Una gripe le puede dar un respiratorio y hasta una sinusitis alérgica y esas cosas pero no una enfermedad crónica ¿No? No una enfermedad crónica que sí podría ser un factor negativo en el proceso de envejecimiento de hecho entonces para que esta persona la actividad física le va a servir definitivamente a esta persona para evitar enfermedades como la diabetes está demostrado que la actividad física contribuye a controlar los niveles de glucosa sangre entonces eso quiere decir que si tenemos una buena cantidad física física y muy dinámica probablemente no vamos a tener problemas de diabetes ¿No es cierto? Exacto. Ahora el asunto es que de de nosotros tenemos un treinta por ciento ¿Ya? De posibilidades de enfermar o de ir mal o ir bien en base a la parte genética o sea la parte genética determinada sería el treinta por ciento de posibilidades pero el setenta por ciento depende exclusivamente de nuestros hábitos de nuestro estilo de vida así que incluso este este porcentaje asignado a lo genético podría ir podría ser menor ¿No? Y podría crecer más la la parte del estilo de vida entonces exacto entonces la actividad física a mí me va a evitar una serie de enfermedades que una de ellas podría ser la diabetes porque la diabetes como ya hemos dicho la de los niveles de glucosa en sangre se mantienen moderados aun cuando la persona tenga algún familiar que tenga diabetes ¿No es cierto? puede ser que uno tenga su mamá ha tenido diabetes o de repente lo que se llama la pre-diabetes ¿No? O sea lo que le llaman normalmente la pre-diabetes se refiere a una medida que está por encima de los cien ¿No? de glucosa los cien miligramos de glucosa ¿No? Ahora estos de cien a ciento veinticinco se considera que estás en un nivel pre-diabético ¿No? Pre-diabético ¿No? Ahora en el nivel pre-diabético digamos es bastante manejable porque incluso no hay ningún síntoma relacionado con el pre-diabético no tiene ningún síntoma y si esta persona que está en este nivel pre-diabético simplemente reduce los azúcares y y aumenta la actividad física se va a ir a lo normal así de fácil es muy distinto es el caso de la diabetes cuando ya hay un proceso de diabetes es un poco más complicado porque hay una tendencia ¿No? una tendencia a esa acumulación y creciente entonces ya estamos acá estamos viendo paso a paso como la actividad física nos protege a lo largo de la vida ¿No es cierto? nos va a proteger a lo largo de la vida porque si la persona jugaba por ejemplo en las generaciones anteriores a los que por ejemplo a los que hoy son adultos mayores probablemente han hecho más actividad física ¿Por qué motivo? ¿Por qué? porque tenían los juegos que en los que se corría y se sudaba ¿No? las escondidas, la pega, ¿No? una serie de juegos, lingos, salto de cuerda, este patinaje, bicicleta, etc, etc, etc lo importante es que muchos juegos estaban relacionados con el sudor, con la actividad física ¿No? y llegabas a tu casa de la correteadera sudando ¿No? entonces todo esto, todo ese despliegue de energía va a crear las condiciones para que tú en el futuro no seas diabético ¿No es cierto? no seas hipertenso y estés menos expuesto a enfermedades de riesgo como en el sistema cardiovascular justamente vas a tener un mejor sistema cardiovascular ¿No? claro, por lógica, porque tú, caramba, eres persona del que despliegue físico ahora, otra de las cosas cuando hablamos de actividad física, ya que ustedes saben la actividad física es solamente lo elemental actividad física es hasta mover un dedo esa actividad física ¿No? pero hay diversos tipos de actividad física en los cuales están los ejercicios programados ya, dirigidos, conducidos para ciertas partes del cuerpo, para la condición cardiovascular los ejercicios de fuerza ¿No? y también los recreativos y como entre ellos está el bailar el bailar probablemente muchas personas subvaloran un poquito o no digamos ah me están pidiendo micrófono por ahí ya muy bien entonces estábamos estábamos viendo como el baile por ejemplo que es actividad física y que puede ser claro tremendamente dinámico ya dependiendo del baile que tú practiques pero sea como fuere sea que el baile no sea tan movido igual hay una actividad física importante ¿No? ahora sí claro, la actividad física que se despliega a través del hecho de bailar es muy importante y aparte que es recreativa al mismo tiempo o sea te diviertes y al mismo tiempo estás haciendo ejercicio pero es un ejercicio divertido ¿No? divertido bonito la pasas bien pero claro el problema más común es que la gente cuando baila baila mayormente en las fiestas ¿Cierto? y en las fiestas la gente come de noche ¿No? y a veces se mandan un atracón en medio de la fiesta y consumen alcohol y cigarrillos y todo entonces a una forma el baile tal vez no va a servir demasiado con todo eso pero si lo hacemos pero si el baile lo practicamos como algo que nos agrada como algo que nos gusta como un arte y por tanto lo podemos hacer en cualquier lugar de repente se meten en una academia de baile o simplemente bailan en casa ¿No? en casa pones tu música y te pones a lanzar entonces yo creo que no hay ningún motivo valedero para que nadie pueda hacer algún tipo de actividad física dinámica ¿No? más allá del hecho de moverse simplemente no hay no hay un motivo incluso cuando tú vas a ir a salir tus compras tú vas a salir de compras ¿No es cierto? el mercado por ejemplo puede estar de repente a ocho cuadras de tu casa ¿No? sí entonces la persona que no quiere caminar va a tomar seguramente esos servicios a veces que hay en los mercados acá en el Perú es el mototaxi ¿No? el mototaxi igual acá acá toma la mototaxi y que lo dejan en la puertita del mercado regresa del mercado y otra vez sube al mototaxi en la puertecita ¿Qué pasó? no caminó casi nada la persona no caminó casi nada entonces ahí es donde debemos aprovechar nosotros más bien para dinamizar una una de las este porque siempre a mí me decían no siempre tiene que haber ejercicio físico pero también hay otras alternativas como por ejemplo lo que yo planteé la vez pasada la dinamización de la vida cotidiana la dinamización de la vida cotidiana si tienes escaleras que subir sube las escaleras sube con energía de forma dinámica rápida a paso ligero las escaleras ¿Ya? tratación claro los médicos los médicos por ejemplo utilizan el método de las escaleras para ver el estado cardiovascular de la persona ¿No? ¿Cómo? Sí entonces no sabes lo importante que es subir escaleras es muy es algo buenísimo increíblemente bueno el bailar subir las escaleras caminar muy rápido busquen caminar lo más rápido que puedan por ejemplo una de las cosas también la gente considera que para que sea una actividad física realmente dinámica debería producir un aumento en la temperatura corporal ¿Cierto? No digo que no creo no digo que le vas a caer a sudar a borbotones pero sí tiene que haber un claro de todas maneras claro casualmente hace ocho días yo creo que fue que la doctora Karen Bustamante decía eso cuando le pregunté lo de los aparatos que ambos te ayudan a hacer ejercicio ella decía que no sirven precisamente por eso por lo que acabas de decir no hay una generación real de energía no estás haciendo nada estás en una actividad digamos que en un ejercicio pero realmente pasivo solo estás que te mueven a ti ajá ellos te mueven a ti pero tú igual no estás haciendo nada casi como que estuvieras en una silla eléctrica que te sube y te baja ya como un carrusel como un juego mecánico no estás haciendo un juego mecánico algo así no estás haciendo y te estás engañando porque según tú uy como ya estoy haciendo ejercicio y no estás haciendo realmente nada claro no estás porque no estás desarrollando energía realmente no estás invirtiendo nada nada ningún esfuerzo y eso por eso es que es importante destacar que justamente de lo que estamos hablando hoy es de lo que trata en gran parte lo que le llaman el envejecimiento activo y saludar promotor de un buen envejecimiento se centra mucho obviamente que está complementado por una alimentación adecuada ¿no? ahora hay otra parte también de la actividad física que yo también debo destacar que me parece muy importante es los estiramientos ¿ya? los estiramientos son los que te van preparando para los ejercicios más dinámicos estirar tus brazos hacia el máximo al máximo hacia arriba ¿ya? después hay las piernas también haces un arco hasta donde sea posible porque obviamente según la persona según las capacidades de la persona algunas podrán hacer un arco más amplio con las piernas ¿no? claro y eso y eso aparte que te relaja también o sea el estiramiento te produce una sensación muy agradable también el estiramiento ¿no? porque viene siendo un poco como yoga ¿no? claro y por eso y también es parte sí en realidad sí es algo similar esos estiramientos en la preparación para la parte más dinámica ¿no? exacto pero siempre deberíamos cuando nos levantamos cuando vamos a dormir en cualquier momento podemos hacer esos estiramientos que nos van a venir súper bien y entonces yo a a una persona bueno un poco en broma le dije oye últimamente siento como que mi pierna se ha se ha alargado sí a ver ¿por qué digo eso? ¿por qué digo eso? ya tienes más alcance sí ¿por qué? porque siento que hay más flexibilidad en mi articulación o sea es decir por ejemplo ustedes han visto cuando hay un un rompe muelle el rompe muelle que dice que a veces son bien altos en algunos casos depende de la cómo lo cómo los hacen pero bueno sí a veces la gente yo veo que la gente a veces para pasar por encima del rompe muelle hacen dos pasos dos pasos y hasta tres pasos bueno depende si es una persona bueno depende de cada uno pero pero yo la cuestión es si tú ves un rompe muelle pásalo con un pasito nomás o sea o sea tu pierna bien estiradita y pasa y mejor si le das un saltito claro y mejor si le das un saltito entonces cuando ves un pequeño obstáculo por encima del obstáculo no camines encima del obstáculo pásalo el obstáculo sí ok entonces todas estas cositas pueden formar parte digamos de un día cotidiano un día normal de las personas un día la persona se va a hacer las compras y a la hora que va a hacer las compras te mueves rápido con energía pasas por encima de los estrompe muelles pasas incluso ¿sabes qué también? el equilibrio no es solamente no es solamente que el aparato cardiovascular que si vas a sudar y todo eso no también es el equilibrio ahora por ejemplo una un ejercicio para el equilibrio escoger un espacio determinado ¿no? sobre el cual tú puedes caminar ¿no es cierto? pero ese debe ser bastante angosto lo suficientemente angosto como para que para que signifique un reto para ti wow que pasó va su hija lo que hay una moto ha pasado no ahí es lo de siempre Luigi no te preocupes habilítame mi vídeo es que es que alguien me mandó un mensaje y toqué algo que no debía no no yo me refería al sonido que salió como eso fue lo de siempre tú siempre lo comentas todos los días dices ya sé qué muy bien entonces no puedo todavía Luigi disculpa mira entonces cuando hablamos de la necesidad de conservar un buen equilibrio eso va a ser fundamental importantísimo para la etapa de la vejez si una persona no tiene esa estabilidad no esa fortaleza en sus piernas que va a ir desarrollando con la constante actividad física con esa dinámica que está desarrollando va a tener más dificultades cuando tenga ya muchos más años adelante no entonces claro y luego con cualquier desnivel que haya en el suelo es donde viene la facilidad de la caída exactamente esa es la preocupación mira entonces vamos acá el equilibrio la flexibilidad súper importante ¿por qué? cuando tú eres flexible por ejemplo tú evitas caerte simplemente cuando separas tus piernas ¿verdad? exacto separas tus piernas y no te caes no te caes sí no se puede caer con esto en cambio hay una serie de formas en el que la persona puede caminar seguro pero eso obviamente en las personas que nunca hicieron una actividad física dinámica nunca hicieron ejercicio le va a ser muy complicado lamentablemente cuando ya son personas mayores ¿por qué? porque ahí justamente por el hecho de no haber logrado esa flexibilidad esa soltura ahí va a haber el problema vienen los temas articulares problemas de artrosis y consecuencia y las consecuencias más terribles la fragilidad ¿no? y el alto nivel de posibilidad de caerse ¿no? ahora caerse caerse cualquier persona se puede caer se cae el niño se cae el joven y todo el mundo se cae pero la diferencia hasta el atleta más más evolucionado lo hace va a suceder en el momento pero si tú estás bien con tu musculatura tus huesos inclusive los huesos se fortalecen los músculos y si te cayeras no te vas a fracturar con facilidad porque tu hueso no está puloso eso todo eso todo eso va es una cadena de beneficios la flexibilidad que has conseguido ¿no? sí entonces eso es lo que te va a proteger por eso es importante que tenemos que tomar en cuenta todo al final de cuentas cuando estamos hablando de esta actividad física es para toda la vida es para todo el proceso de todo el proceso de envejecimiento total ¿no es cierto? ya entonces por ejemplo ya estamos viendo cómo la actividad física incide ¿no? en la salud general la salud general ¿vale? y probablemente en lo que se llama ahora el acortamiento de los telómeros hoy en día ya muchos gerontólogos biólogos y biogerontólogos nos están hablando de la importancia que es sobre la investigación de los telómeros y uno de los puntos y los puntos a favor justamente está en la actividad física pero en la actividad física constante ¿no? es como es como ya lo habíamos dicho o practicas un deporte o practicas un programa de ejercicios un programa de baile de danzas ¿no? o simplemente o dinamizas tu actividad cotidiana a un nivel que pueda afectar positivamente ¿no? tu condición física eso 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 es importante entonces ahora entonces estamos viendo que debemos comprender bien claramente que muchas este muchas cosas que las recomendaciones que muchas veces nos dan ¿no? las los especialistas los especialistas en el tema de de actividad física todos coinciden en que la actividad física constante bien desarrollada en el nivel adecuado va va a promover un envejecimiento mucho más saludable y tomando en cuenta que la el cuestión de los hábitos el estilo de vida es fundamentalmente mucho más importante que la genética la genética influye mucho menos hoy parece ya estar comprobado científicamente eso entonces va a incidir también en nuestra edad biológica ¿no es cierto? correcto va a incidir en la edad biológica eso también está comprobado las investigaciones que se han realizado recientemente y las hemos podido también informarnos nos confirman todos estos conceptos sobre los cuales estamos conversando el día de hoy ¿no es cierto? así es tener por ejemplo una caminata enérgica ¿no? y y sobre todo ser una persona físicamente activa y esto como lo hemos platicado la oxigenación al cerebro es que es completamente lo que embona todo completamente el sistema entero en general eso es lo que faltaba decir claro lo acabas de decir justamente un tema que no hemos tratado por ejemplo sí efectivamente sobre el cerebro ¿no? sí efectivamente sobre el cerebro y entonces el bienestar que ofrece la actividad física constante ¿no? sea como un programa de ejercicio sea como baile o como danza o sea simplemente como una dinamización de la vida cotidiana de la cotidianidad va a producir esos efectos positivos en todos los aspectos ¿no? físicos y mentales y mentales ¿ok? entonces yo creo que la definitivamente ahora que hemos estado hablando hemos estado revisando varias publicaciones y artículos que son muy importantes nos vienen nos dicen claramente que ya la vejez no está asociada a la edad cronológica ¿no? y que tiene y lo tiene y tiene que ver más con la edad biológica y con la forma como se sienten las personas las personas tal como las personas se sienten ¿no? tal como las personas están como están están saludables están fuertes dinámicos o no están tan saludables como se mueven claro como piensan como están de su mente claro y esto al final de cuentas la manera como envejecemos ¿ya? no solamente es diferente de persona a persona sino internamente también es heterogénea ¿no? con lo que queremos decir que de acuerdo a nuestros hábitos nuestra vida probablemente algunos órganos internos estén más envejecidos que otros ¿no? y otros mejor que otros y eso se debe fundamentalmente principalmente por estilo de vida por hábitos en eso se basa principalmente sí porque lo que hablaba la doctora el otro día el 30% lo que nos has dicho al principio el 30% nada más es la genética pero tú lo puedes mejorar o empeorar de acuerdo a por ejemplo has nacido con un corazón con algún defecto congénito en nacimiento pero si tu evolución tu ejercicio es adecuado también queremos hacer la la salvedad que debe ser un ejercicio realmente adecuado realmente individual que se ha diseñado para ti no puedes venir y decir ah mira me fascinó ver al a la competencia pentatronismo y yo me voy a meter este mes como miro que el señor hace tantos ejercicios es el día de tal y tanto yo voy a hacerlo igual no puedes decir eso tienes que empezar de a poco y luego vas evolucionando pero la constancia la permanencia en un en un determinado sistema de ejercicios te va a llevar a tener unas buenas cualidades y a superarte cada vez más eso es eso es lo que tenemos que dejar claro no se debe dejar jamás la actividad física ni decir ah no no puedo mira no estoy bajando o lo que sea tú tienes que mantenerte constante por ti para mantenerte bien y luego para mejorar toda la vida la mejoría exacto ya las frases ya las frases típicas que se decían antes obviamente van quedando de lado oye que bien que bien que te conservas no tontito yo estoy yo estoy mejorando no estoy conservando me estoy mejorando entonces ya comienzas a dar a darte cuenta que no se trata de conservarse se trata de mejorar es cierto que en todas las cosas no vamos a mejorar en algunas cosas vamos a decrecer pero hay cosas en las que sí podemos mejorar que hay la posibilidad hay la oportunidad entonces vamos al al hecho de que entonces habíamos este vamos a hacer un pequeño repaso diciendo lo que hemos comenzado ¿no? que la actividad física que se realizó desde un comienzo los primeros años de nuestra vida ¿no? habiendo ya consultado con los doctores estuvieron de acuerdo en que se creó una base muy importante ¿no? para el futuro de esta persona ahora claro esto podría cambiar si la persona comienza a descuidar el aspecto físico y de repente comienza a tener a desarrollar malos hábitos pero si esta persona es modelado en sus hábitos habiendo tenido esa buena base y de alguna manera la puede conservar la puede no solamente conservar sino hasta la puede mejorar entonces lo que pasa si se vuelve a aplicar otra vez al programa ejercicios el edadismo tan frecuente tan conocido que hasta ahora está insertado completamente en nuestra sociedad y en la cultura gerontológica hasta los propios gerontólogos están produciendo publicaciones edadistas pero sin darse cuenta o sea ellos creen que están haciendo bien pero no es así entonces uno de los ejemplos es lo que yo te había dicho antes este también la manera como se expresan los traiciona por ejemplo si yo digo que estoy considerando unos celulares para personas mayores ¿qué es lo que quiero decir con esto? no eso es ¿qué me estás diciendo con esto de que celulares para personas mayores? hay personas mayores que pueden manejar perfectamente su smartphone ¿no? sí, así es sin problemas ¿y por qué tenemos que estar diciendo que como diciendo que las personas mayores tienen menores facultades? no ahora se entiende por eso que es importante es decir tenemos unos celulares especiales para las personas mayores que tienen problemas de visión ¿cierto? personas que bueno de repente tienen un leve deterioro cognitivo y busquemos lo más fácil cosas así entonces ¿cuál es la forma principal de no ser edadista y manifestar la heterogeneidad de la vejez y el enriquecimiento? es no generalizar indebidamente esa es la gran frase que siempre debemos tener presente no generalizar indebidamente las personas mayores de hoy no son los de ayer y sin embargo a veces se ven todavía personas que actúan como si ignoraran esta nueva realidad como si no como si no hubiera pasado nada como si nada hubiera cambiado ¿no? sí claro entonces pero es la falta de análisis y de reflexión porque como tú nos dices siempre la gente si no si no analiza lo que está diciendo solo lo dice lo repite como puro lorito pues sin ningún análisis podemos caer en ese error podemos llegar a ese extremo pero debemos de siempre analizar todo lo que hacemos porque hay hay algo bien importante todo en la vida tiene una consecuencia acción y reacción todo lo que hagamos todo lo que nos propongamos que no sean esfuerzos inútiles que no sean cosas que nos lleven a nada al mismo punto ¿no? por ejemplo como los ejercicios esos con las máquinas eso no te lleva a nada igual los hábitos te llevan a los malos hábitos te llevan a deterioro las cosas las cosas hay que hacerlas uno mismo no es que a mí a mí me van a mover no yo me yo me tengo que mover yo tengo que hacer las cosas yo tengo que cuidar y cuidarme y si queremos tener una cultura de prevención una cultura de prevención que nos lleve a mejorar la condición de las personas en proceso de envejecimiento tenemos que tomar en serio las las cosas que tenemos que haber aprendido ya sobre la actividad física pero no hay que pensar solamente que vamos a preocuparnos por ser por haber cumplido sesenta años no el cuidado es siempre es permanente en todo el proceso de la vida porque si no lamentablemente si no tenemos un enfoque preventivo y no tomamos en serio la necesidad y hay una necesidad pero fundamental ¿no? la actividad física como ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando dijimos lo importante que es el ejercicio para para ir en contra de la diabetes para mantener los niveles de glucosa estables y entonces así como eso tenemos que no solamente cuidar nuestra salud sino también ser responsables y ser responsables nosotros por nosotros mismos y también por los demás demos ejemplo también porque imagínense este hemos estado viendo casos de la manera como se sigue generando mira muchas personas muchas personas siguen con esa cantaleta de decir una palabra creen que el tema de la heterogeneidad de la vejez y el envejecimiento pasa por decir una palabrita ¿no? entonces ya no digamos vejez digamos vejez pero no es así en realidad es algo mucho más complejo implica muchísimo más porque el edadismo se atrinchera en el lenguaje cotidiano el lenguaje cotidiano a través de la comunicación de cada día se viene dando constantemente es un proceso complejo y sobre todo hay que cambiar incluso nuestra manera de estructurar nuestros propios discursos y eso entonces por eso es que ya le vamos adelantando ya estamos en los últimos minutos le vamos adelantando que el día viernes 3 de febrero tendremos la actividad de vanguardia gerontológica que precisamente hablaremos de este tema se llama gerontología internalización y comunicación el gran tema de este evento que vamos a realizar el día viernes que va a ser un conversatorio va a tratar justamente sobre la necesidad de que el conocimiento sea fundamental de lo que significa la gerontología sea algo que está debidamente internalizado y saberlo comunicar y expresar adecuadamente y por qué digo que tiene que estar debidamente internalizado una de las razones cuando el conocimiento es superficial ¿no? y no llega a ser plenamente internalizado la multitud de errores que se produce sobre todo en el lenguaje ¿no? dicen cualquier cosa ya o sea dicen personas mayores y dicen ancianos en la misma conferencia entonces ¿por qué? porque no provocaría una confusión tremenda hay que decirle a la gente los conceptos no son algo solamente para que que lo lean o para que lo escriban o para que lo hablen los conceptos se actúan es decir tú actúas de acuerdo a los conceptos que tú tienes y es así como el gerontólogo de trabajo si tienes el concepto adecuado vas a plantear vas a organizar vas a planificar adecuadamente porque tienes una buena conceptualización una visión gerontológica si no de otro modo los errores van a ser uno tras otro eso es lo que va a ocurrir sí muy bien entonces vamos a a indicar cuáles van a ser las próximas actividades mañana los esperamos para continuar con el diálogo gerontológico abierto espero pues también ustedes participen que también ustedes den sus opiniones mañana los esperamos a partir de las 7 de la noche y también así vamos a estar con Raiza mañana y el día estamos después de este después de este evento que mañana para la perdón después del programa tenemos ya el día viernes el evento que estamos diciendo ¿no? gerontología internalización y comunicación uno de los temas más importantes que debemos desarrollar y como siempre el fin de semana también con gerontológicos de los sábados pero ya vienen varios eventos más a través de todo el mes y con la central informativa del adulto mayor muchas gracias a los que estuvieron presentes espero que hayan podido también entrar a esta reflexión tan importante sobre la importancia de la actividad física y sobre todo en marcarlo de una visión gerontológica en una visión en la cual la actividad física es solamente una parte de lo mucho que tenemos que hacer para lograr un envejecimiento activo y saludable y promoverlo ampliamente para todos excelente Luigi magnífico entonces la invitación ya está hecha para los siguientes días y para que siempre participen con nosotros les agradecemos muchísimo su presencia bien ya tomaste las fotos respectivas ahora si nos despedimos correcto así es bendiciones a todos y nos vemos primero ante Dios mañana